Bueno, ¿conseguiste la entrada nomás? Sí, para mi hermano. ¿Tempranito viniste? Sí, vine a buscar la entrada para mi hermano. A festejar el ingreso de la Copa mañana. Obvio, sí, a full. ¿Y el resultado? Vamos a ganar, seguramente. 2 a 0. Arrancamos esta mañana a las 7 y media. Vamos a hacer hasta las 18. La venta viene bien. Más o menos deben quedar unas 3.000 entradas. La venta, plateas únicamente. Populares se agotaron esta mañana porque había quedado un remanente de 500 entradas. Así que pienso que va a haber un lleno similar al del partido con Independiente. ¿Han reservado muchas para los visitantes? Todo lo que es Popular Norte. O sea que va a estar prácticamente completo el estadio. Prácticamente sí. Todo depende de la cantidad de gente que traigan ellos. Lo que es la parte de Belgrano va a estar cubierta. ¿Estiman que quedarán hasta las 18 abiertas o se van a terminar antes? No, calculamos que hasta las 18 sí seguro va a estar abiertas. ¿Suponiendo que queda algo mañana en el estadio la gente puede comprar también? No, mañana únicamente en el estadio la gente de San Martín de San Juan. Acá si queda algo será vender para el hincha de Belgrano. ¿Vas a la cancha de mañana? Sí. Sí. ¿Y cómo va a salir el partido? ¿Cómo lo ves al equipo? Bien. ¿Van a ganar? Sí. Por los 100 partidos de Zilincki y por todo lo que hemos logrado hasta ahora. Poniendo el pecho a la bala. ¿Resultado? Y con un 2 a 0 me conformo. Pero si no, como sabes, ya estamos clasificados. ¿Y vos, Cindy, resultado para mañana? 0 a 0, es decir. Quiero decirle. ¡Cierto! He he.